Hola, vamos a hacer moños mexicanos de pañuelo, muy económicos ya que se nos acercan nuestras fiestas patrias. Entonces vamos a doblar, vamos a necesitar tijeras encendedor, una aguja con hilo rojo y una liguita negra, silicón y pues vamos a empezar. Vamos a cerrar bien nuestro pañuelo luego lo vamos a doblar de una esquina hacia otra de derecha a izquierda lo dejamos bien acomodadito, lo planchamos con nuestras manos observamos que quede bien en línea luego vamos a doblar hacia el centro de arriba hacia abajo y va a quedar en el centro vamos a mochar un triángulo de solamente una hoja del pañuelo que será la parte de arriba solamente una la otra va a quedar igual bueno, ya hemos recortado una si alcanzan a apreciar ahí se ve la punta de la de abajo ahora vamos a doblar hacia arriba damos otra planchada volteamos hacia nosotros el doblez de las puntas van a quedar así a nosotros no van a quedar abajo van a quedar arriba doblamos doblamos la otra esquina entonces como si alcanzan a apreciar una parte va a quedar abajo la que va a quedar abajo le vamos a estirar un poquito más para que quede del mismo tamaño que la de la otra esquina porque al tiempo de que vamos a hacer el doblez ahorita van a apreciar de como se va a quedar más chiquito entonces vamos a intentar estirar un poquito el que queda abajo para que quede del mismo tamaño vamos a hacer estos dobles hacia arriba de abajo hacia arriba y miren ya se empieza a formar enseguida el moño vamos a meter la aguja hacia arriba es fácil y es suave no está tan duro nos ayudamos con la mesa para que entre mejor y jalamos el hilo ahora vamos a dar vueltas vueltas y vamos a estirar el hilo para que quede bien apretadito y metemos la aguja y cortamos vamos a estirar bien el moño miren vamos a dar el último nudo ahora vamos a sellar el pedazo que recortamos del pañuelo con un encendedor vamos a doblar de la punta hacia arriba hacemos dobleces hasta terminar y listo ahora vamos a hacer un nudo en el centro metemos la otra punta estiramos el nudo es el que va a dar el toque en el pañuelo en el moño mejor dicho ahora vamos a pegar con silicón el nudo donde se ve el amarre debe quedar hacia abajo y el bultito hacia arriba en el centro del moño pegamos ustedes se van a dar cuenta de que parte del moño va a quedar hacia abajo y cual va a quedar hacia arriba se ve la diferencia pegamos una parte una parte va a quedar abajo y la otra arriba le echamos silicón en la parte de arriba apretamos muy bien que quede muy pegado cortamos el sobrante sellamos con encendedor listo un poco más de silicón en la punta pegamos nos ayudamos con nuestras tijeras para no quemarnos listo vamos a acomodar bien entonces vamos a dar un doblez hacia arriba para que quede el moño mejor acomodado lo puedes tejer con tijeras o le puedes pegar con el silicón como se te haga más fácil de este lado yo voy a hacer con las tijeras y de otro lo voy a hacer con el silicón y ustedes van a observar o sabrán la forma que se les va a hacer más fácil nada más pueden ser unos dos o tres tejiditas no tiene que ser mucho entonces vamos a meter la aguja y sacamos sacamos el hilo nuevamente y esto es muy rápido muy rápido y pueden venderlo esto se puede utilizar para el pelo en este caso va a ser para el pelo o lo pueden utilizar para el pescuezo el tipo corbata el moño de camisa también se ve muy bonito chau 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 chau